Seguimos en la revista 110, que bueno que están con nosotros, saludamos a los que se unen a nosotros en este horario. Yo soy Gracie de la Cruz, me complace mucho compartir con ustedes. Como siempre les invitamos, la gente que nos ve en YouTube, ay, ayúdenos, denle al me gusta, al dedo para arriba, que eso ayuda a la difusión del contenido de este canal. Amigos, todo el país está analizando la propuesta de la reforma fiscal, el esperado pacto fiscal que hace más de 20 años se está hablando, pero yo quiero hablarle a ustedes de otra cosa, que parece un tema que no es importante, pero cuando evaluamos el nivel de impacto social nos damos cuenta que es más importante y más prioritario, usted sabe de qué, que es de la reforma constitucional, porque el efecto de la reforma va a beneficiar a un grupito, a la cúpula política, pero a usted no. Sin embargo, hoy quiero hablar de un tema que si el gobierno lo pone como prioridad, le va a afectar mucho a usted, pudiera inclusive hasta mejorar su vida. Hace unas semanas el ministro de salud pública, el señor Víctor Atala, anunció que él va a promover la encuesta nacional de micronutrientes para conocer los componentes nutricionales que componen la dieta de los dominicanos. Según él, esta encuesta va a tener tres objetivos. Primero, él está empeñado en que se haga una campaña de etiquetado frontal de los alimentos, él quiere mejorar el contenido del desayuno escolar y quiere hacer chequeos preventivos en las escuelas y en las casas. Y esto es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque la política de salud pública del país tiene que equipararse con lo que está ocurriendo en América Latina. Donde se le está dando mucha importancia a la prevención, no tanto a la sanación de la enfermedad como tal, sino a la prevención, como establece la misma ley, pero aquí no se le tiene como un objetivo fundamental. Entonces, el hecho de que el ministro de salud esté preocupado por estos temas, esté haciendo recomendaciones a través de sus redes sociales y las redes institucionales del Ministerio de la Salud, me da a mí entender que el hombre, aparte de ser un médico destacado, tiene conocimiento sobre políticas actuales, actualizadas en materia de salud y de lo que está ocurriendo en la región. Déjenme contarles que ya está demostrado que hay enfermedades que usted elige tener por sus hábitos. La enfermedades cardiovasculares, la diabetes, si usted elige tener por la diabetes, la obesidad, eso es por sus hábitos. Entonces, el Estado está compelido a orientar a la ciudadanía sobre las consecuencias si usted varía el consumo de su alimentación. ¿Y qué está ocurriendo en la región? Que hay una ley, que la tiene Chile, que ya el gobierno de Biden ha dicho queremos aplicar esa ley en los Estados Unidos y no ha podido por un tema de presupuesto. Pero en Chile, desde el año 2016, ellos tienen la ley de etiquetado. ¿Y cuáles han sido los resultados y por qué esta ley es tan novedosa y por qué en América Latina la están emulando? Porque ellos, de una manera sencilla, le ponen un sello a todos los productos que hay en el supermercado y le dicen, ¿esto es un producto poco saludable o esto es un producto saludable? De acuerdo al consumo de azúcar, a los niveles de azúcar que tiene y a los niveles de grasa que tiene ese producto. ¿Y cuál ha sido el efecto? Que los ciudadanos, al darse cuenta, pero caramba, este yogur. Porque la gente no lee la etiqueta. Entonces, cuando la ley que tiene un yogur, en este país se vende un yogur a 40 pesos, por ejemplo, que tiene un nivel de azúcar de un 5%, pero la gente no lo comprende. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de más de 25 cucharadas de azúcar. Entonces, el gobierno de Chile te dice, eso es un producto no saludable. Entonces, la gente no lo compra. Pero además, es un producto que está prohibido que su venta se haga en los colegios y en las escuelas, porque es un producto no saludable. La gente no lo compra. Y cómo eso ha variado al mercado. Bueno, que un principio, los empresarios, ustedes saben, con el grito al cielo, pero al cambiar el hábito de la sociedad, entonces, el empresariado se unió a las leyes del mercado y empezó a producir productos con menor cantidad de azúcar. Entonces, eso es lo que la gente está consumiendo en este momento. Mira, Regresi, y disculpa, un pequeño paréntesis. ¿Tú sabes que uno se ha dado cuenta de cómo quizás, lo primero fue lo que tú dijiste, de las enfermedades que la gente parece elegir padecerlas? Y yo digo, sería un ejercicio interesante uno ver cómo, si en un país donde parte del presupuesto del gobierno depende de que la gente fume y beba, si realmente, yo, mi impresión es, de que en atención hospitalaria a las personas con las consecuencias de esos hábitos es muy superior a lo que se recauda como impuestos, precisamente por esas dos cosas. Y en cuanto a los productos saludables de alimentación, los nutrientes y los micronutrientes, aquí parece como que hay un selectivo, un impuesto selectivo, o que cuesta mucho más a veces un producto que te hace bien a tu salud que uno tradicional. Sí, pero precisamente eso es la reflexión que estoy haciendo. Tenemos que mirar a Chibre porque ya es un país que, primero, tenía una hipótesis que era, la etiqueta cambia la alimentación de la gente y ya esa hipótesis ha sido comprobada con el resultado de esta ley. Entonces, lo que, el fenómeno que se ha visto allá. Pero que la apliquen, que la apliquen. No, ellos la apliquen y tienen resultados muy buenos. Entonces, el fenómeno que, allá, estoy hablando de Chile. Estoy hablando de Chile, de los resultados que tienen. Entonces, claro, el resultado es que los productos que tienen mayor cantidad de azúcar, de hecho, anoche se informó que le iban a aplicar más impuestos a las bebidas azucaradas, eso está en Chile. Entonces, la bebida azucarada, que es la comida basura, entonces, resulta que es más cara ya que la comida que es más natural. Aquí hay un problema que tiene que abordarse, porque el país es de los países con peor calidad nutricional del producto que está en el mercado. ¿Cómo es la cosa? Sí, República Dominicana. Encabeza la lista de los países con peor calidad de los productos a nivel nutricional que se venden en el mercado. Y además, a eso, hay que sumarle que el Ministerio de Educación dice que el 12% de la población dominicana tiene diabetes. Y que de ese grupo hay un 33%. El Ministerio de Salud. Sí, de salud. Que no sabe que tiene diabetes. Aquí hay 1.3 millones de dominicanos que tienen riesgo de complicaciones de pie diabético. Eso es mucho, Gracie. Es mucho, por eso le estoy hablando, amigos. Y les digo que parece que es un tema que no es importante, pero si el gobierno une algunos aspectos de la ley chilena junto al tema de aplicarle más impuesta a la comida chatarra, eso puede tener un gran impacto social en la República Dominicana. Y me parece que esta es la oportunidad, ya que tenemos un ministro que está sensibilizando con el tema de la nutrición y de la correcta administración. Creo que es un tema que ya tenemos que ponerlo en el tapete de mayor regulación con el tema de la comida. Y también fíjense ahí que hay una ola de comprar alimentos más saludables para los colegios. Eso tiene que abordarse más, porque solamente algunas medidas miren cómo transforman los hábitos nutricionales de la gente y eso tiene un gran impacto en el presupuesto de salud, porque lo hace más eficiente. Porque aquí hay una serie de hábitos que son negativos y es lo que está aumentando una serie de enfermedades. Miren que en Estados Unidos, ¿cuál es el mayor problema a nivel de salud? La obesidad, que es un problema ya social que está generando muchos problemas en el presupuesto público a nivel de consecuencias. Así que quería externarle esa preocupación y esas ideas. Tú sabes que eso no es solamente el tema nutricional y la confusión. Y aquí tienen mucho que ver en el sector, sobre todo los productos, así que mencionaba la leche, el yogur y todo eso, con lo que hacen los comercios y los importadores. Y yo creo que, y aquí iniciamos, cuando vino la ley del etiquetado, que básicamente no se hizo por aspectos nutricionales. Oye bien, si es una lucha constante que tiene el sector agropecuario con el etiquetado y es el tema de que tú tienes que considerar no solo el idioma, porque tú tienes que pegarle una ley, una etiqueta en tu idioma a esos productos. Pero también tiene que ver con los registros sanitarios. Cuando tú importas un producto que viene ya con su cuadrito atrás, para que la gente entienda donde aparece la información nutricional y del producto de fabricación, primero eso tiene que estar en inglés, no puede estar en inglés. Y segundo, tiene que tener ahí los registros de aquí. Te voy a mencionar algo, en el caso de la leche y de los yogur, todavía aquí te dicen a ti, que leche de avena o leche de qué sé yo, que eso no es leche. No, no es leche. Eso no es leche. Una bebida vegetal. Una bebida saborizada. No, vegetal. Pero eso te lo ponen en el tramo y te lo venden. Igual que el mismo tema de las fechas de vencimiento y todo eso. Tú sabes lo bueno que es tú llegar a otro país donde ellos tienen que sacar sus productos porque se van a vencer a los seis meses y traerlo para República Dominicana comprado a mitad de precio. No, tú tienes que decirme a mí que eso no es leche. Y le cambian la etiqueta para darle la fecha. No, pero ven acá porque no te va a pasar nada. Entonces yo creo que eso de agregar lo que, saber lo que tú te estás, crear conciencia en lo que tú te estás comiendo con el valor nutricional, yo creo que es importante, pero tenemos que ser claros en esto. No, pero que el Estado tiene que involucrarse. Porque no le podemos seguir hablando técnicamente al... Mira, Víctor Atala, tú estás mencionando al Ministro de Salud. Hizo una campañita, él comenzó, quítale el azúcar al café. Y tiene como 20% de la gente quitándole el azúcar al café. Acá hay mucha gente que, y que me lo digan porque lo he estado preguntando, hay mucha gente que te dice a ti, todos los días tú me mandó, déjamelo sin azúcar. Pero muchos, si le echaban cuatro cucharitas, le están echando dos. Sí, pero imagínate el Estado que podemos, o sea, que se haga realidad que en la República Dominicana usted vaya al supermercado, encuentre un producto con una etiqueta del Ministerio de Salud Pública que dice, producto no saludable. O sea, eso va a generar una revolución en el mercado. Porque las empresas van a tener que fabricar alimentos más saludables. Y eso va en beneficio de la población. No, y en la medida que no tengan tanto proceso, que no se han procesado. No, y productos, y que el gobierno no tenga miedo. Productos procesados, productos ultraprocesados, que paguen más impuestos. Bueno, yo creo que eso es vital. Y ojalá y la gente se motive. Señores, finalmente, nos quedan unos minuticos y yo quiero aprovechar para que toda la familia dominicana, yo creo que es momento, cuando uno se pone a escuchar temas de reformas y de cambios, yo creo que usted debe también hacer, no solo como dice Greicy, analizar sus hábitos de alimento, de con qué usted se alimenta. Y de qué es, cuál es su estilo de vida. Porque si muchas veces, y siendo un poquito llano, usted tiene peores enfermedades, diabetes, presión, obesidad, por cosas que están dentro, que usted hace y que no ha cambiado, usted hace una pausa y dice, si yo hago esto con mi azúcar, hago esto con el ejercicio, hago esto con mi alimentación, yo creo que usted va a lograr cambios. Si usted no comienza nunca a cambiar sus hábitos, nunca va a lograr esos cambios. Saber la enfermedad, diagnosticarla, no significa que ya usted comenzó su tratamiento. Y para esto hay un truquito, deténgase, deténgase, haga un análisis de cómo usted quiere ser, ay yo quiero hacer ejercicios tres días a la semana, haga ejercicio tres días a la semana, en sus hábitos, en sus horarios, incluya ese ejercicio, oblíguese. Porque si no lo hace y no lo inicia, no lo va a lograr. Lo mismo ocurre con lo que usted come. Si usted todos los días sale a buscar la bandera, a no, espérate, que yo me puedo comer lo mismo comiéndome el pollito, zancochado o asado, que frito. Entonces, son de las cosas que usted tiene que ir corrigiendo y que puede hacer por usted. Con el mismo tema de los cambios en los ingresos, en los gastos, en los presupuestos, en los impuestos, también la gente tiene que ver qué hábitos va a cambiar. Pero no es que viva peor. Yo le decía a uno ahora mismo, que nos encontramos en el lobby hace cinco minutos, digo, ¿has pensado en trabajar? ¿Has pensado en trabajar? Personas que llegan a un ciclo de comodidad. Que no quieren trabajar. Oye, de comodidad, de que se acostumbran a eso mismo que he mencionado, Gracie, ahorita. ¿Cómo tú sales de los planes sociales? Si tú te acostumbras a que tú tienes un papá de una niña, o una cosa que te manda, unos pesitos. Una casa que tú vives de una hermana y un plan social del Bonolubo, el Bonoetio, el Bonoetio. Y tú te acostumbras a eso. Tú no vas a salir de eso. Hay gente que tiene que sentarse hoy a planificar el resto de su vida. Haga su plan de vida. Y ese plan no solo contempla, en algunos casos, mejorar su calidad de vida con ejercicio, con comer más saludable. No, también contempla sacrificios. Si a mí me está subiendo tal producto, bueno, déjame ver como este, que a lo mejor no tiene un impacto tan grande, yo lo voy a incluir en mis hábitos. No puede hacer, pero también incluye trabajar, incluye prepararse, incluye trabajar, incluye prepararse. Porque todo esto bueno que nos está dando la vida, que la inteligencia artificial, que las personas ahora trabajan hasta los 75, 80, 85 años, usted va a trabajar, usted ahora va a vivir más. Pero usted tiene que ver cómo se va a sostener. ¿Verdad? Cómo se va a sostener con todos estos cambios. O sea, la gente tiene que crear cambios en su filosofía de vida, en su cultura, y sentarse y decir, esta es mi situación. ¿Qué tiempo tengo yo que no me levanto por la mañana a trabajar? Ah, que yo no consigo. ¿Cuánto fue que la última vez que usted salió a buscar un empleo? O a prepararse para algo. Que la gente tiene que saber hacia dónde vamos. Porque el desarrollo de la inteligencia artificial, solamente eso va a cambiar completamente el planeta. Y las empresas, en la relación del empleado con la empresa. Mira, ahora mismo la gente no se da cuenta. La gente que está empleada es una privilegiada. Porque ya la época de tener un empleo por 30 años, o sea, los padres de uno que tuvieron un empleo por 20 años, 30 años en una empresa, ya eso es insostenible. Porque la inteligencia artificial va a venir y va... a automatizar casi todo. Y otra cosa es una inteligencia artificial que es inteligentísima. Inteligentísima. Porque se va aprendiendo. Yo le escribí el otro día, a mí un decorador me estaba cobrando el 10% del trabajo, el 15, y negociamos el 10 para hacer una obra de remodelación de un canal de televisión. Y yo cogí, le tiré unas fotos, la escanee, se la metí a un programa de inteligencia artificial, me dijo, ¿qué diseño tú quieres? Le digo, este. ¿Y qué estilo tú quieres? Este. ¿Y cuánto tú quieres pagar? 16 dólares. Para el botón y me dio como 9 diseños. Nada más le faltó escribirme abajo en qué tienda de chino venden la maderita esa que se usa ahora. El punto de la inteligencia artificial, básicamente, la gente lo enfoca, el enfoque principal que tiene es la optimización de la productividad y el rendimiento del dinero. Entonces tú llegas, y precisamente lo que dice Grace, oye, usted tiene que saber que ya esa labor que usted le cogía tantas horas, ahora usted lo tiene, lo puede, hay un programa, que no hay ni una gente que se queja, ni nada, ni que suda, ni que se para al baño y hace pipí, que se lo hace en un ratico sin usted tener ningún tipo de preocupación. Claro. Entonces valora el empleo que usted tiene. No, pero que... Y empiece a capacitarse. Empiece a capacitarse. Porque el mundo que viene es muy complicado. Adaptarse, adaptarse. Pero en teoría, mira, a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta trabajar, a nadie quiere que el otro trabaje. Todo el mundo tiene ahora una realidad. Eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Tú no quieres pagar impuestos, tú no quieres trabajar, tú quieres vivir muy bien. Pero hay una realidad. El mundo está cambiando. Está cambiando con cosas buenas, está cambiando también con tiempo. Pasamos una pandemia, que no teníamos una pandemia, nos cerramos dos años, tenemos guerras, que cualquier día de este un loco de eso le da un botón que no tiene que darle un galón de gasolina, vale un mil pesos, y no te lo compró nadie. Y comienza. Entonces, eso te lo provoca a usted. Tenemos muchas cosas buenas en la medicina, en la alimentación, que te permiten a ti vivir mejor, pero tú tienes que entrar en estos procesos. Entrar en estos procesos. Aquí salió una persona, y es un mejor ejemplo, una persona que fue editor de este canal de televisión por 15 años, 20 años. Entró y se fue a trabajar en el gobierno del PLD, en una institución pública, en el departamento de comunicaciones. Ya la persona tiene 64, 65 años. Salió el PLD, es para afuera que va. Pues tiene cuatro años que no hace nada. ¿Y qué fue eso? Yo editaba en dos máquinas, tres cuartos. Ah, no, tiene que hacer. Compadre, siéntese en su cosa, agarre para Infotech, coja un curso de comunicaciones, de cámaras digitales, de editar en una computadora, porque el tipo tiene criterio, criterio periodístico, sabe lo que es una noticia buena, para editarla, y una buena toma. Ah, pero para eso tiene que pararse, es un sacrificio y decir, yo me tengo que comenzar a capacitar, o que tenga iniciativa, agarre un taxi, coja para un supermercado. Señores, aquí, uno de los empleos mejores pagados es el muchachito de la funda del supermercado. Oh, pero claro. Esos empleos se compran, esos muchachos compran esos puestos, porque se llevan mil billetes para su casa casi todos los días. ¿Por qué? Y tú ves, al otro día ves un carnicero que te dice, no, yo soy carnicero en el supermercado tal, por la tarde y por la mañana, desde que abre hasta la turno de la tres. Y a la tres, a la tres yo soy hasta las siete de la noche, yo tengo medio turno de empacador. El hombre que está vestido de blanco con la carne. ¿Qué tiene ese tipo? Iniciativa. Y si, ¿por qué tú lo haces así? Porque me paga bien, es propina, es propina, yo tengo mi salario formal, que me dé esta habilidad, este me da el día a día, y además de eso, no tengo que transportarme de un trabajo a otro, de un lugar a otro, para lograr, para tener otro pasaje más. Entonces, son gente que se sientan, se sientan y consideran cómo van a tener una vida mejor. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ahora haga una pausa, en lo personal, en la salud, en la alimentación, pero también en los ingresos, en la forma de vida, en el trabajo, y en su capacitación. Porque se puede hacer un esquema, se puede hacer un esquema en el que usted viva mejor. ¡Suscríbete al canal!